Una muestra científica y tecnológica congregó este jueves a las escuelas municipalizadas tanto urbanas como rurales de la comuna de Coyhaique. La actividad se desarrolló en el gimnasio de la Unión Española y permitió a los estudiantes y a sus profesores exponer diversas experiencias educativas relacionadas con la ciencia y el uso de distintas tecnologías. Alumnos de Villa Ortega, Nireguao, El Blanco, Arroyo El Gato, Balmaceda y los establecimientos urbanos de la comuna fueron los protagonistas de esta experiencia donde se pudieron apreciar innovadores proyectos sobre uso de energías renovables no convencionales, aprovechamiento de material de desecho, robótica, mecánica y también manualidades realizadas por los propios estudiantes. Luis Cisternas, de la Escuela Pedro Quintana Mancilla, nos mostró su proyecto de robótica desarrollado en conjunto con otros estudiantes y su profesor guía. Armando borligos. ¿Y qué funciones puede realizar? A ver, muéstranos un poquito, hazlo funcionar. Voy a hacer que retroceda, utilice el sector táctil, después avance, vea un objeto y pare. ¿Y eso es por tacto? Sí, por ser. ¿Reconoce obstáculo? En tanto, dos estudiantes de la Escuela Víctor Domingo Silva nos mostraron sus iniciativas energéticas tanto eólica como solar. Se trata de la energía eólica. Está hecho de un circuito simple. Por el viento, por el aire. Esto atrapa la energía del sol y se transforma en energía lúmica y eléctrica. Roberto Chihuay, alumno de la Escuela Nieves del Sur, nos detalló también el funcionamiento de un sistema de agua potable. Consiste que puede trasladar agua a otro lado, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Este, mire, el agua se pasa por aquí, hace presión y cierra esto. La, cierra esto, ya y el agua viene para acá de nuevo y abre esto de nuevo con la presión del agua y se va para arriba y este tiene aire. Y lo cierra de nuevo aquí. Y el agua pasa para acá y ahí está la presión. Y puede salir agua por ahí y trasladarla. Y eso es todo. Y finalmente, la alumna Noelia Aguilar, del Liceo Altos del Macay, nos explicó cómo se puede utilizar el alga dídimo como insumo hidratante del suelo. Es que acá estamos viendo que el dídimo lo podemos ocupar como algo que sirva, que sea productivo para las personas. Y para eso nosotros creamos este módulo, que estamos viendo si es que el dídimo sirve como un alga hidratante para la producción de plantas. Y aquí, en el primer módulo, que es este, el compartimiento, se ve que hay más conservación de plantas y eso. Ahí en ese, en el tercer día, se vio germinación. En cambio, en los otros todavía no se veía nada. Siempre en ese se mantuvo húmedo y siempre estuvo constantemente húmedo. En cambio, los otros se veían un poco secos y sin humedad. Por lo tanto, el dídimo sí sirve como una alga hidratante para la producción de plantas y hortalizas. Y nosotros podemos hacer más experimentos y eso y ver si con qué plantas funciona mejor, en qué tipo de suelo y todo eso. En esta actividad participaron además la Escuela España, el Colegio Bautista Chaday, los Liceos República Argentina y Josefina Aguirre y la totalidad de los planteles municipalizados de Coyhaique.